Uno dice, Jenny, bueno, si están dadas las condiciones y hay talentos y se hizo el concurso, las capacitaciones, bueno, uno entiende, pero si estamos hablando de Elías Godoy Torres, un chico con 19 años que acaba de terminar el colegio y que ingresa con este salario 9 millones y medio sin, obviamente, ir a un concurso y sin tener la capacitación de vida, cuando su mamá ya le había dicho en su momento que renuncie, no lo hizo. Y si su papá le pide, ¿qué va a hacer? Freddy Flores, queremos preguntarte sobre esto porque entendemos que ahora también es una idea, que dice el papá, que Elías Godoy tendría que renunciar. Contanos. Hola, cara, es así. Tal como prometieron la diputada Roja Torres y el intendente Roja Godoy, hablaron nuevamente con su hijo Elías Martín para que renuncie al cargo de asesor. No se animó a renunciar, fue lo que dijo su padre, el intendente Roja Godoy, quien evitó hablar sobre la forma de nombramiento de su hijo, así como el salario que se recibe en la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que dijo. En la cuestión de su contratación, no me gustaría opinar, porque mi opinión es relativamente relevante en este momento, porque yo soy parte afectada. No me gustaría opinar sobre su asignación, los pormenores de su contratación, pero sí, él está cumpliendo funciones aquí en la municipalidad. En estos días la diputada Roja Torres dijo que le hablaría nuevamente para que renuncie. ¿Ustedes le insistieron a su hijo para que presente su carta de dimisión? Sí, nosotros le recomendamos más bien por el ataque mediático que se le está haciendo. Convencido de que él no está cometiendo ningún delito, pero sí, era una presión mediática. Pero, obviamente, él, como cualquiera, nadie quiere perder su trabajo. O sea, no se animó a renunciar. La diputada dijo también estos días que él trabaja como su asistente, pero en la planilla de pagos aparece que percibe un sueldo de asesor. ¿Ustedes no consideran que está cobrando un salario mayor indebidamente? Esa parte de manejar, me imagino, el recurso humano de la Cámara. Yo no quiero opinar sobre otra institución que no me corresponda. Yo creo que más bien es con la gente de la Cámara esa pregunta. ¿La presencia de Elías Godoy no generaría un ambiente de injusticia entre los funcionarios en la municipalidad, teniendo en cuenta que gana más que cualquier director de la institución? No considero, no considero, de ninguna manera. Hay diferencias salariales en todos lados. No, no considero, acá, un ambiente normal. Por lo menos la municipalidad, un ambiente normal. Intendente, ¿este pedido de informe va a ser respondido? ¿En qué plazo va a ser respondido? Y la verdad que yo no sé si recibió todavía Secretaría General, pero apenas reciba oficialmente acá la municipalidad, le vamos a estar pasando los informes correspondientes. Gracias. Gracias.